¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Hoy iba a hacer directo de Dragon Ball Xenoverse 2, pero he visto algo, he visto algo que me ha roto las bolas de dragón y digo... Voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo de esto porque la verdad es que hay mucho hate, ¿no? Por parte de jugadores que no son muy simpatizantes de Dragon Ball Xenoverse, ¿no? De la saga Xenoverse. Y digo... Voy a hacer un vídeo un poco guapo, ¿no? Llevamos unos días de bastante bien, transformaciones, todo oficial... ¡No mames, güey! Ahora vamos a hablar de algo que me ha parecido muy, muy curioso, muy interesante y que sobre todo... Sobre todo me ha parecido... Es que me ha parecido increíble. Me ha parecido increíble. Y es que lo tenemos que comentar. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2... Bueno, Xenoverse 3. No va a salir, ¿vale? No va a salir. Bienvenidos a este vídeo y a la razón de por qué no va a salir. Bueno, lo primero de todo... Presentaros el póster de la película de Dragon Ball Super Hero que se va a estrenar en 2022. Es realmente espectacular. Algo hemos comentado por Twitter, que la verdad es que lo habéis dado bastante al botón de like en Twitter, respecto a Gohan-san, ¿vale? Gohan-san parece que va a tener más protagonismo en esta película. Yo ya no me fío. Yo ya no me fío. Lo siento. Han habido muchas veces que hemos intentado resucitar a este personaje y ha quedado un poco... Un poco... Así que... Tengo esperanzas, pero no. Tengo esperanzas, pero no. Así que, bueno... Esto por una parte. Por otra... Bueno, como estaréis viendo en el título, ya está. La gente ha hablado y Dragon Ball Xenoverse 3 no va a salir porque la gente lo sabe y ya está. Esa es la base y ese es el argumento de la gente que está hablando en las redes sociales. Hoy he visto algo realmente increíble que os voy a poner aquí. Gracias a Dani por pasarme los tweets. Os voy a poner en situación, en contexto y voy a dar mi humilde opinión. Hay una cuenta que se llama Xenoverse 3 Confirmer Jet. Xenoverse 3 está confirmado ya y cada día va poniendo un tweet. Vamos por el día 359 y pone No. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pues hoy iba a proceder a hacer un directo de Xenoverse 2 cuando de repente he visto un tweet que es el que tenéis en pantalla que me ha dejado me ha dejado un poco wow. Voy a leerlo porque la gente como ya digo hay mucho hate de Dragon Ball Xenoverse. No sé por qué porque es un juego completo de Dragon Ball. Tienes batallas, tienes historia, tienes cooperativo, tienes competitivo, tienes modos gratuitos, tienes muchos personajes, tienes un montón de cosas, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2 un mapa grande, una buena tasa de framerate exceptuando Nintendo Switch que es donde más lento va pero se juega perfecto. Pero hay mucho hate, mucho hate por parte del fandom de Dragon Ball Fighter, de Dragon Ball, de Dragon Ball Kakarot no tanto, compartimos un poco digásemos el videojuego pero por parte de los fighting games y todo eso han intentado echar mucha mierda de Dragon Ball Xenoverse 2 y mi deber siempre ha sido alabarlo, ¿no? Subir a todos los juegos de Dragon Ball. Puede que a lo mejor no hable mejor, hable peor de uno que de otro como por ejemplo en este caso no me ha parecido un juego para los fans el Dragon Ball Breakers pero siempre en esa línea de oye, Dragon Ball siempre se va a jugar y siempre va a ser bien recibido, ¿no? Os voy a leer este tuit porque vaya tela. El señor Rayman ¿vale? Olewis nos dice Las personas pueden pedir Xenoverse 3 tanto como quieran nunca sucederá porque los desarrolladores han seguido adelante y Xenoverse 2 probablemente permanecerá activo para siempre por lo que Xenoverse 3 nunca se desarrolló o nunca se desarrollará o saldrá. Vamos a ver Vamos a ver Os voy a poner un ejemplo que entendamos todos el Red Dead Redemption un juego de Rockstar del antiguo oeste de hecho lo voy a buscar con vosotros ¿vale? Red Dead Redemption ¿vale? Y Red Dead Redemption 2 porque hubo secuela de este juego El Red Dead Redemption que vosotros conoceréis se lanzó el 18 de mayo de 2010 18 de mayo de 2010 ¿sabéis cuando se lanzó el Red Red Dead Redemption 2? El 25 de octubre de 2018 es decir han pasado desde un juego a otro 8 años 8 años la gente la gente se cree que Xenoverse 3 no va a salir a pesar del éxito del 2 y de los jugadores activos que sí que en PC no hay tanta gente jugando pero en Playstation Xbox y Switch si todos los eventos lo juega la gente todavía no me he encontrado casi 6 años después un evento donde no juegue nadie todavía no lo he encontrado pero bueno llevamos casi 6 años desde que salió el Xenoverse 2 yo no puedo decir que vaya a salir el Xenoverse 3 o no puedo decir que no vaya a salir ¿vale? lo que no voy a hacer es decir que sí o que no yo en mis vídeos intento hablar e intento decir por qué yo creo que va a salir Xenoverse 3 pero eso no significa que yo sepa que vaya a salir o no pero se ve que hay gente como este individuo que sabe que Dragon Ball Xenoverse 3 no va a salir nunca porque el 1 va a estar para siempre o sea para siempre hasta que te mueras vas a jugar al 2 esto no puede ser posible porque el Xenoverse 2 llegará a un momento en el que morirá eso lo sabemos todos el motor gráfico tiene que avanzar un juego de generación Playstation 4 no puede quedarse para siempre en Playstation 5 hay muchas texturas y cosas que hacer no es factible siempre es mejor sacar una nueva versión pero quedaros con el ejemplo del Redemption Red Dead Redemption 2 y Red Dead Redemption 1 8 años de diferencia la gente lo pedía ¿vale? desde el Xenoverse 2 hasta ahora han pasado muchas cosas episodios de Dragon Ball Super Heroes la nueva película de Dragon Ball Super se espera también una serie de Dragon Ball Super con Dragon Ball nunca nada más nada más lejos pasó con la serie desde Dragon Ball Z a Dragon Ball Super ¿qué pasó? o sea hubo bastante tiempo ¿no? por así decirlo lo que sí que sabemos es que la gente quiere un nuevo Xenoverse se ven a través de los directos de Bandai en el chat se ven a través de muchas cosas y esos Xenoverse Bandai lo sabe que quieran hacerlo o no o que quieran hacer un juego diferente ya es cosa de ellos pero que no vaya a salir porque va a aparecer porque Bandai porque Teams o Bandai ha dicho que el 2 lo van a seguir trabajando hasta siempre es un poco precipitado compañero por eso el título de hoy de Dragon Ball Xenoverse 3 no va a salir no va a ser lanzado ¿no? me ha parecido muy gracioso yo abro un debate quiero que me digáis si creéis de verdad que va a salir el Xenoverse 3 o no porque a día de hoy yo sigo jugando eventos del Xenoverse 2 y sigo subiendo cosas y la gente lo sigue viendo y la gente se lo sigue comprando a día de hoy a lo mejor este y E3 presentan un Xenoverse o el que viene nunca digas nunca ¿no? pero que digan que el Xenoverse 2 va a permanecer activo para siempre no llegará un momento que los servidores se cerrarán y dará paso a otro videojuego espectacular de Dragon Ball sea el Xenoverse o no y podemos ver también todavía remasterizaciones de los Tenkaichi podemos ver muchas cosas lo que pasa que no sabemos lo que pasará Dragon Ball Breakers no va a ser el juego por excelencia de Dragon Ball por tanto me ha hecho mucha gracia quería hacer un directo pero digo no 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 voy a hacer este vídeo porque se lo merece es que este compañero Lewis ahora mismo se lo merece para más cosas ya sabéis que podéis seguirme en Twitter en redes sociales gracias por seguirme en el canal secundario que tenéis en la primera línea de descripción donde hablamos de las novedades de videojuegos jugaremos al Halo Infinite probaremos la Game Boy la Game Boy no la Game Boy probaremos la Xbox One X con el Halo Infinite y el Game Pass que es un servicio muy bueno he subido un vídeo de la Xbox hoy ahí en el canal me gustaría que fueseis a verlo y nada chicos quiero que me digáis en los comentarios si creéis que va a salir o no cuál es vuestra proyección vuestra opinión creéis que es posible un Xenoverse 3 que salga o que no decídmelo en los comentarios y nosotros pues iremos iremos leyendo yo creo que yo cada día que pasa pues me pongo un poco más triste pero creo que sí que se va a lanzar sí que se va a lanzar y puede que aprovechen Dragon Ball Super Hero no lo sé pero deciros que los 6 años unidos jamás serán vencidos y que este canal será siempre de Dragon Ball para todos vosotros gracias por estar ahí por acompañarme nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao